Bien señores, tenemos el placer de tener al profesor Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué es la Unión Nacional de Transportistas? Es un conjunto de organizaciones. ¿Es una federación? Sí señor, un conjunto de asociaciones y empresas que nos han unido para tratar de hacer un transporte a la población seguro, cómodo y sobre todo hemos venido de estos medios porque pensamos que principalmente por la gran cantidad de accidentes que tenemos. ¿Es un sindicato? Hay sindicatos también en la Unión. ¿Es un sindicato la Unión? Es una federación de varias instituciones de transporte. ¿Es un sindicato de propietarios o de choferes? Hay propietarios y hay choferes. ¿Es de un sector, del sector transporte? Sí señor. ¿Qué tiempo tiene la Unión? Diez años. Diez años. Sí, próximamente. ¿Qué actividades han desarrollado en esos diez años? Bueno, hemos desarrollado básicamente algunas charlas, cursos de educación vial, cursos de manejo defensivo, ya que cuando nos involucramos en este sector vemos el desorden que tenemos en la calle y nosotros estamos tratando de que seamos diferentes, de que el chofer sepa que en vez de un negocio también es un servicio que tiene que dar a la población y que el usuario es la materia prima del transporte. Es una fuerza, ¿tiene base ustedes? Claro. Eso es etéreo, es istambucano. ¿En qué basan ustedes su poder de afiliación? Es decir, ¿cuántas organizaciones tienen afiliadas? Nosotros tenemos ahora mismo cuatro confederaciones, alrededor de 30 federaciones y más de 500 sindicatos en todo el país. Esos 500 sindicatos, ¿cuántas personas tienen bajo su sombrilla? Eso varía. Es sindicato que tiene de 300, 100 y pico, algunos tienen hasta 700 miembros. Es decir, que cuando contamos el conjunto de organizaciones y choferes y dueños afiliados, podemos hablar de alrededor de unas 30 mil personas. Profesor, entiéndanos que nosotros estamos acostumbrados a la muerte de Trujillo, a asociaciones choferiles que tienen o son sindicatos de choferes o son sindicatos de dueños. En el caso de ustedes, ¿dónde tienen la mayoría, en los choferes o en los dueños? En los choferes básicamente en todas las instituciones son los más, porque un vehículo puede tener hasta dos choferes. Un afiliado de ustedes, ¿cómo yo lo identifico en la calle? O con un cintillo que tenemos. ¿Quién, cómo dice? Una Trafín. ¿Una Trafín? Sí, señor. ¿Y esa gente pertenece también a otros sindicatos? No, porque pertenecen a una Trafín, son de una Trafín. Ahora tenemos el acuerdo de trabajo con varias, con otras federaciones que se han acercado a nosotros y eso nos convierte ya en una central que próximamente vamos a lanzar. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, de Antonio Marte o de Hubieres? Fíjate, nosotros básicamente entendemos que cuando afiliamos a alguien debemos contribuir a que esa persona sepa el papel que tiene jugar frente a la sociedad, ya que estamos acostumbrados a parar el transporte por cualquier... oye, quítame la paja, a maltratar al usuario, que es la materia prima, como dije anteriormente, de lo que desempeñamos, porque si no hay usuario no hay transporte. Por lo que nosotros tratamos de que el que se afile a nosotros sepa que, aparte de lucrarse, de la gente comprar un servicio, que trate que la gente compre un servicio de calidad y sobre todo seguro. Cuando el gobierno pacta con el sector transporte, ¿los tomen en cuenta ustedes? Claro, claro, claro. En estos momentos hay un acuerdo, por eso tenemos alrededor de cuatro o cuatro años que nos aumenta pasaje, y es porque hay un acuerdo con el gobierno de un combustible subsidiado que recibimos. Cuando dan concesiones, por ejemplo, gasoil y eso, ¿se lo entregan a ustedes también? A todos, a todos los que estamos afiliados. ¿O lo evaden? No, no, a todos nos dan. ¿Usted tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana? Yo soy dirigente del PLD. ¿Usted es dirigente? Sí, señor. ¿Y se puede entender que una trafín es una filial de ese partido y que sus miembros son PLDistas? No, no, hay de diferentes partidos, porque las organizaciones no tienen que ver con partidos. Si usted hace una organización solamente del PLD o del PRD, va a fracasar, porque hay diversidad de opiniones. ¿Y usted tiene gente del PRD? De todo el mundo. ¿Ah? De todo el mundo. ¿De todos los partidos? Sí, puedo mencionarle dirigentes conocidos que están con nosotros en el PRD. Por ejemplo. Tenemos a Oscar de Jesús Francisco que me acompaña. Oscar de Jesús Francisco. Tenemos a Eto Laria, que son grandes dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Me está acompañando por aquí en el día de hoy Oscar de Jesús. Y está en una trafín. Es decir que nosotros ahí no tenemos bandería política. Ahora nos diferenciamos de lo demás. Y a veces nos acusan de que estábamos de acuerdo con el gobierno, porque entendemos que el transporte no se puede estar aumentando pasajes a cada momento. Y hay una dificultad con los costos operacionales. Pero eso tenemos que resolverlo hablando con el gobierno. Y cuando vienen los aumentos de combustible, ¿cómo ustedes los resuelven sin huelga? O pidiéndole a las concesiones que hemos tenido, que las tiene todo el mundo en este país. Aquí tiene Conata, tiene Bonogás. Fenatrano tiene Bonogás para los choferes. Unatrafin tiene Bonogás. Oscar tiene Bonogás. Cambita tiene Bonogás. O sea, estoy hablando de... ¿Tienen ustedes estudios de las proyecciones de hacia dónde va el precio del petróleo? Mira, el precio del petróleo puede dispararse como puede resolverse, ya que se están descubriendo otras alternativas para el transporte, como es el gas natural, por ejemplo, que no depende del petróleo. Y eso creo, tenemos fe. ¿Por qué?